Siguiente, ¿me hace el favor? Ah, bueno, esta pregunta es un poco perturbadora. ¿Soy chico o chica? El pelo sugiere a esa mujer. Tu boca sugiere también que haces otras cosas con ella. Pero yo no me mantengo diciendo que le haces horarios a los chicos, así es que yo... Es que quédate de manera callada. Hola a todo el mundo, aquí MasterTLion en una primera edición de La Oca Loca, al lado del pendejete de Juan y la cosa de Jake. Dejémoslo así. Dejemos en que este video tal vez haya el canal de Master. Bueno, Master se rafió el video, pero el punto es que vamos a jugar La Oca Loca. Poca Toca. No, 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 tengo que saludar como se debe. Mi manada me echaría de la... Me echaría de la manada si no saludo como se debe. Jake, tú no eres un buen alfa. Pues tú no eres el chulaputas del norte que tiene un montón de le... Un haren de leonas. ¡Hola manada! Soy yo, Skrevil. Sean bienvenidos a La Oca Loca Poca Toca que te toca a los de abajo. Con los dos invitados de la anterior ocasión, porque aquí estamos cortos de presupuesto y ellos son muy baratos. ¡Un Juan Cualquiera! Como dijimos en el anterior video, el ser más inteligente del jodido mundo. El ser que supera a Elberáster y Steve Hawking juntos. ¡Dámosle la bienvenida a un Juan Cualquiera! ¡Hola! Y también tenemos como invitado a la mascota número uno a YouTube. El que ha estado en Circus Charlie y no se arrepiente de ello. El que ha protagonizado Narnia, por así decirlo. Porque más participaron los niños que leen sus propias películas. ¡Es Master Aslan The Lion! Pues, hola a todo el mundo. Soy Master The Lion. Estoy rellenando el lugar. Me están pagando 50 a la hora. ¿Alguien quiere un día a jugar? ¿Alguien? ¡Ah, sí! Yo soy el host. Se me había olvidado este escribiendo. ¡Está por casquerosa! ¡Está escribiéndole a alguien por Face! Cuéntales, cuéntales más bien de qué va la oca. ¡Loca, poca, toca! Que te toca los de abajo. Bueno, hay que recorrer todo este talero hasta llegar al centro. Y a lo largo del camino van a dar obstáculos diferentes. ¡Venga, ¿ya por qué de último? Hola, gato. Parece que te van a colocar la correa. Vamos a ver... Y tengo un 6. Hasta ahora no hemos caído en nada de las cosas mágicas y milagrosas. Ya caí yo en una de esas. ¡De oca, oca! ¡A mí me toca! ¡Tómalo! ¡Ay, Dios mío! No, tío, esto no puede ser bueno. No puede ser. ¡Ajá! ¿Cuándo acabó de caer la primer trampa? Y vuelvo. ¡Y vuelvo a caer la misma trampa! ¡Escitante! ¡Ojo, ojo! ¡Ese pozo de ahí es una maldición terrible! ¡Aquí, a que uno de estos dos pendejos llegue hacia mí, por favor! ¡Disculpen, disculpen! ¡Mi celular último modelo está sonando! ¡Con la ayuda de Dios! ¿Aquí en bronca? ¡Ay, no puede ser! ¡Escitante! ¡Ah, cuál acaba de caer la segunda trampa, que le quita turnos, tres turnos. ¡De no! ¡Y el hijo de puta saca en oca! ¡Y otra vez a la boca! ¡No! ¡Hijo de puta me va ganando! ¡No alcanzaste! ¡Otra vez le puse la correa al gato! ¡No me voy a dejar que se me adelante! ¡A eso se dice en serio, gatito! ¡Qué gran avance, ¿no? ¡Ay, no! ¡Ay, puta vida! ¡Ja, ja! ¡Lol! No cae en la tercera trampa, que me vuelvas antes de ese asqueroso pozo y me hace perder un turno. A ver, al fin. Cinco. ¡Dale, león! ¡No, yo iba ganando! ¡Ay, venga, por favor, el policía, por favor! ¡Oh! ¡Eso también sirve, gracias, universo! ¡Siento un orden maravilloso! ¡Gracias, universo! ¡Siempre tan útil! ¡Ahí se quedó! ¡Pues león se cayó al pozo y Juan necesitaba un baño. No sabemos los cochines que son los gatos. ¡Ay, en serio lo caigo en la boca! ¡Por man! Ojalá que te violen. Bueno, no caiga otra vez en ese puto laberinto y Dios quiera que no vuelva a caer. ¡Ah, Juan! ¡No! ¡Ay! ¡Ah, Juan! ¿Cómo te lo digo? In your face. ¡Ehm! ¡En seguro! ¡Tira otra vez! ¡Mierda! ¡Uy, Jake! ¡Juan, ya vemos por donde va a terminar esto, ¿no? ¡Ah, Juan! ¡Dos! ¡Ay, puta vida! ¡Coño! ¡Salve! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres! ¡Son tres bien superente! ¡Son tres! ¡Ah! ¡El doble! ¡Uf! ¡Me salve! ¡Puta vida! A ver... ¡Me pase de ver! ¡No, iniciamos! ¡Habíamos iniciado bien! ¡Eh! ¡Otra vez que se te muera, Koko! ¡Papá mierda! ¡No, pero es que así vamos a llegar algún día! De boca a boca y tiro porque me toca, tío Uy, seis turnos Bueno, eso está el tejuanillo ahora Men, un seis y me jodo Un seis y me jodo ¡Un seis! ¡Un seis! ¡Oh! ¡Sí, sí, cinco! ¡Cato! ¡No! ¡Puta! Ey, quieren hacer un mejor de tres O el que consiga dos victorias primero Sí, sí, que consiga dos victorias Dos victorias, no, no, dos victorias de drogas No, tranquilos, tranquilos, no Vamos, Leon, tira ¡Qué gran avance, hombre! ¿Y por qué al gato le tocó? Eh, porque... ¡Ah, como a mierda! Yo porque siempre voy al lado del gato ¡Ah, claro, a él sí! ¡Ay, saco otra vez lo que necesito! ¡Qué desgraciado! Bueno, pues, aquí uno, uno, pues ¡Ah! ¡Ese es Juan y sus avances, por Dios! Voy a la ciudad de caracol ¡Vas a la ciudad de soltano! Y Leon vuelve a quedar en la misma trampa ¿Es en serio? ¡Ay, al fin! ¡Ay, nos vamos a quedar toda la noche, joder! ¡Ay, venga otra vez! ¡Ay, venga! ¡No! ¡Que saque uno! No, avanza ¡Avanza más! ¡Ay, no joda! ¡Ay, vuelve a avanzar a la otra boca y ya me muerdo, pues! ¡Toma! ¡Los dados verdes! ¡Me avanzan los dados rosados! ¿Quién es el amarillo? Eh, Leon ¡Oh! ¡Venga, yo quiero volver a tirar! ¡Ah, no! El huevo es como... No, no puedes ¿Qué hace eso? ¡Coma, si un bulto! ¡Ay, va a ganarlo! ¡Coño! ¡Ya no me da el kill! ¡Ya no me da el poder! ¡Ya no me da el chakra! ¡Ya no me da el cosmos para ir jugando a esta mierda! ¡Ya no me va a ganar el gato de mierda! ¡Póngale la fe! ¡Yo ya no tengo chakra suficiente para seguir! ¡No, iré a uno! ¡Ay, por el amor de Jesus, que eres tú, Jake! ¡No quiero que esto salga a tres! ¡Me concederías esa bendición! ¡No, saqué quiero que salga a tres! ¡Ah, este fue el milagro! ¡Ah, doble! ¡Sí! ¡Siempre que quiero que deshacate, saque el doble malnacido este! ¡León, ojalá saques un uno! ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Como vos! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, 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 si salen tres! ¡Venga! ¡Nooo! ¡Yo me demoré cuatro partidas al avanzar eso! ¡No! ¡Y otra vez el uno! ¡No es justo! ¡Ay, no! ¡No es justo! ¡León! ¡Ay, León! ¡Este y yo nos vamos a dar una guerra! ¡Yo voy a paso alento! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Como a mi puta mierda! ¡¿Dónde vas a sacar tres?! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, papá! ¡Pero hijo bendito! ¡Hablando de tres! ¡No, gané! ¡¿Qué?! ¡Puta! Bueno, a la tercera la decía hasta así ganar a alguien diferente a Juan. Jake, inicias tú. Esa es buena señal para ti. Ah, sí, tú inicias el anterior, ganaste. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué se ve? ¡Ja, ja! ¿Qué? ¡Eso me avanza! ¡Eso me avanza! ¡Eh, María León! ¡Cuá puta mierda! ¡Ja, ja, ja! Sí, yo veo que te avanzo a uno por casi... ¡Ah, no jodas! Mira, anse uno como lo logré hacer Jake. ¡Ay, sí! Lo logré desbloqueado. ¡Ay, le voy a quitar el turno! ¡Puta mierda! ¡Oh, ja, ja! ¡Ahora saques un uno! No te deseo el mal, pero ojalá saques un uno. ¡Oh, ja, ja! Hola, León. Estamos juntos otra vez, gato. Ahora te pondré la correa para que no te vayas. Y ahora te voy a castrar, hijo de puta. ¡Vale! ¡Uno! ¡Qué bien! Como se estaban burlando de mí por eso. Ahora, ¿quién va adelante, biches? Ahora vuelvo a caer en esta porquería de mierda y yo me corto ya las dos pelotas que tengo. Y de boca a boca me tiro a parque metaja. Y de boca a boca me tiro porque me toca. ¡Te toca ser la loca del partido, hueón! ¡Hola! ¡No jodas! O sea, ¿qué son dos rondas? Pero ahí lo dice... ¡Ay, no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Venga ya, por favor! La vida da giros y los giros dan vidas. Y así va la canción. Y vuelve a ti, Raro. Te vuelven al principio si dejas que el tiempo llegue a cero. ¡Ah, qué puta maravilla! Ahora caigo en el pozo. Ando con un azar. O sea, yo sí decía... Me gasté toda mi buena suerte en los juegos de azar en el parchís. Porque qué puta suerte tan agria tengo en este juego. He sacado uno casi que todo el video. ¿Será posible que esta vez me salga el uno? Coma que la puta mierda. Bueno, eso también te sirve. Ah, no, no. Casi. Ah, te faltó uno. ¡Ay, cállese la...! ¡Qué si la saca! ¡Un...! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! Bueno, prefiero esto. Que... 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 ¡Voy ver! ¡Jue puta! ¡Ja, ja, 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 ja! Vale. Y a mí me toca la ter... La tercera desgracia, ¿cierto? Y a mí me toca la tercera desgracia. ¡Gato! Ojalá saque uno. Ojalá saque uno pa' que... ¡Ja, ja, ja! ¡Es el diablo! No, ganó, juega. ¡Ja, ja, ja! ¡Venga, una partida! ¡Es mucho pedir! ¡Ganar una sola partida! ¡No hay humor! ¡Para estos casos no hay humor! ¡Uh, uh, uh! ¡No hay humor! Venga, y todos ya van en la gran puta mierda y yo voy a sacar un uno. ¡Veamos! ¡Pero venga, el gatote, pero! Tranquilo, te espero en siete añitos que llegues aquí. ¡Oh! ¡Anótense por ahí como veinte puños cada uno! ¿Pero por qué? ¡Ah, por buenas personas que son! ¡No crean que no los voy a dejar inmunes! ¡Venga, no, no es posible! Debo cao cao y te tiras porque te tocas. Sí, yo me toco mucho en las noches, tranquilo. ¡Ay, ay, no! ¡Ay, Jake! ¿Será? ¡La vida! ¡No puede ser! ¡No, Maxil ya ganó! ¡Fue puta! ¡Uy, mira ese! ¡Mira esa avanza! ¡De vuelta el primer cuadrado! ¡Ustedes dos están peleando esos cuadrados! ¡Venga, no! ¡Venga, no! ¡Ya! ¡Me cago en la c... ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno, Jake tiene... ¿San tal un día podré pasar por esos cuadrados? ¡No puede ser que se sacó un 7! ¡Hue puta, Maxxer! ¡Van empatados a este par de gil... ¡Ay, la última! Jake, ¿quisieras ganar alguna partida? ¡Querrías a derrar el hocico de gato! ¡Veamos la hermosa puntuación! ¡Veamos la hermosa puntuación! ¡Door, Maxxer 2, yo 2 y Jake... ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Y yo se ve la persona? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey, cosas que pasan! ¡Vale! ¡Esta va a ser lo que yo presumo por mi mala suerte que va a ser la última jugada! ¡Pero no cuentan con algo! ¡Ahora ya va a ser el color rojo! ¡El color de la fuerza! ¡El color del fuego! ¡El color de la buena suerte! ¡Seguro que pierdo otra vez, pero...! ¡Ahora, pues chao! ¡Ay, como eres un puto de mierda! ¡Dale, León! ¡Tranquilo, aquí te esperamos! ¡Ay, yo creo que esta no es bueno, creo! ¡Tranquilo que Adelce saca el 3 enseguidita! ¡Póngale la firma! ¡Ay, por Dios! ¡Al menos yo estoy avanzando con números grandes! ¡Porque cada vez que digo que se va a sacar el puto 3, se saca el 6! ¡Cambio, si me saco el 3! ¡Vida, vida! ¡Uy, coño! ¡Qué lindo! ¡Qué genial que saque un 1 después! ¡Vamos, Jake! ¡Ay, como hace un puto de mierda! ¡Ay, que no saquen un 1! ¡Ojalá saquen un 3! ¡Mierda, ahí le sale! ¡Ay, pero venga! ¡Alguna tajito, no! ¡No te gustaría coger atajos en lugar de trampas! ¡Ojalá que este es el maldito pozo más bien! ¡Ojalá te caiga el maldito pozo! ¡Ojalá! ¡Para qué atajos si yo llegué a la marinela! ¡Eso es un puto de mierda! ¡Eso, por fin! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dos! ¡Tal vez la suerte de Jake va a estar cambiando! ¡Quién sabe! ¡Oh, toma! ¡Y se avanzó 6! ¡Vale, no puede! ¡Yo ya me fui! ¡Ustedes los esperaron en 50 turnos, ¿cierto? ¡Cierto, p***o! ¡No, no! ¡Es que lo tengo clarísimo! ¡Ay, se sacó uno y se cae en el pozo! ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! ¿Usted cree que te dio esta hermana? ¡Ay, no joda! ¡Oh, oh! ¡Hay competencia! ¡Ay, ya! ¡Cállate el pozo! Igual tú sacas alguno y yo sigo para la siguiente ronda igual. ¡Ay, toma mierda! Y creo que yo salgo incluso. Una partida. Una partida es todo lo que pido. ¡Es mucho pedir! Pues sí, el domicilio te vale 700. ¡Cuánta habilidad! ¡A cuál quieres llegar rápido! Pues si lo pies de esa manera voy a ir de a una. ¡Hace un punto de mierda! ¡Mire, mire, si ve! ¡Ay, no! ¡Ya, se la agarren conmigo, vale! ¡Ay, no! ¡Tira otra vez! ¡Cosa, es un punto de mierda! Lo bueno es que ese puto laberito no me va a joder. ¡Diablo, yo veré! ¡Yo veré! ¡Ya, ya, ya! ¡Me voy hundiendo! ¡La puta mierda, la vida! Damas y caballeros, el marcador Maxter 3. Yo 3. Y Jake. Soy buena persona, sí. Soy muy buena persona, buen amigo. Un excelente youtuber. ¡Y tú te la crees! ¡Cállate! Pues moral, pues moral así, moral, moral. La que haya... Pues como que... Como que no. Un, dos. Otra vez, la travesía del dos y las dos conchas de la lora. Bye. Hola, Juan. Hola, ya. Hola, te saques un 2. Ay, fijo, me lo saco yo otra vez. Uno. Y vuelvo a tirar y un hermoso y sensual 3. ¡Ay, no! Ahora vuelvo a tirar y me saco un hermoso 1. Y vuelvo a tirar y me sale un 2 que me queda cerquita al gancito marinela. Lo bueno es que el gato fumillado en esta partida. Y tú en todas las otras. Ay, como a puta mierda. No sé quién le preguntó. ¿Cómo sería que me sacaron 4? ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Bum! ¡Chacalaca! ¡Una! ¡Pido una partida! ¡Eso también sirve, gracias, universo. Siento un orden maravilloso. ¡Ey, impetu! ¡Cago en la puta! ¡Ay, Dios! ¡Este juego me odia! La OCA no está con Jake. ¡Puto pato de mierda! ¡Patito feo de puta mierda! ¡Uno, uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Oh, Dios! ¡Por lo que más queráis, no te saques un 5! ¡Puta vida! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Y el juego se rea! ¡El abusto! ¡Y el juego se rea! ¡Puta! ¡Puta! ¡No! ¡Ah! ¡Lle designsas por mierda! ¡Coyos! Mucho pedir Una, una sola partida Yo lo pido a ganar una puta vez Mucho pedir, coño ¿Será caso? ¿Cómo hace un punto de mierda? Campeón Campeón, Juan cualquiera Campeón Han quedado un minuto, se animan Creo que es un buen momento de despedir el video Se animan a una última Ah, bueno Yo he sido Juan cualquiera Y el marcador quedó así Un Juan cualquiera O sea, yo Juan 5,839 León 5,845 Menos 3 Dividido a la 4 Y Jake La letra H Y entonces así termina todo Se despide Bastard y Lyon Y les decimos una muy buena suerte en la boca ¡Cómase un punto de... ¡Coma mierda! ¿Cómo será conocida mi maldita mala suerte? Para que este gilipollas que no haya sabido Ni una porquería de lo que estaba pasando Me haya enviado esta puta imagen ¡Qué suerte la mía, ¿no? Por favor Por favor Esta vale por 10 No Sí, vale por 10 Lo dice Jesús Esta oportunidad Jake No la cagues con otro 5 Uy, hijo Ya le pinto el 1 Le pinto el 1 Por Dios Por Dios Que puedo ganar por fin Hay una posibilidad ¡Al fin una vez! Dime que lo grabaste ¡Toma! ¡Toma! Veamos como terminó Su vida en la Biblia, ¿no?